Damas y caballeros, en nombre de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, les damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy en ACOPROVI nos sentimos honrados y agradecidos de poder estar compartiendo con ustedes el cóctel de lanzamiento de nuestro séptimo torneo de golf, ACOPROVI 2022. El motivo de este torneo sigue siendo relacionarnos, integrarnos y fortalecer las relaciones interinstitucionales que acompañan ACOPROVI. ¡Gracias!